Eres hermoso, el más hermoso de los chicos, de los coñadas. La gracia está en tu labio, y eres bendito, el bendito, el bendito para siempre. Eres hermoso, el más hermoso de los chicos, de los coñadas. La gracia está en tu labio, y eres bendito, el bendito. Oh, el bendito para siempre. 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 Oh, el más hermoso de los chicos, de los coñadas. Oh, el más hermoso de los coñadas. Escucha, hija y mira. Inclina tú el oído. Olvida tu pueblo, y la casa de tu padre. Y el rey se prenderá de tu belleza. Él es tu señor, entrégate a él. Él eres hermoso, el más hermoso de los chicos, de los coñadas. Oh, el más hermoso de los coñadas. La gracia está en tu labio, y eres bendito. El bendito, el bendito para siempre. El bendito, el bendito para siempre. Desde los palacios de Martín, las citaras cantan para ti. Híjas de reyes son tus favoritas. A la derecha está la reina. En oro del fin, eres hermoso, el más hermoso de los chicos. De los chicos de Adán, la gracia está en tu labio. Y eres bendito, el bendito, el bendito para siempre. De los chicos de Adán, la gracia está en tu labio. De los chicos de Adán, la gracia está en tu labio. Y eres bendito, el bendito, el bendito para siempre. De los chicos de Adán, la gracia está en tu labio. De los chicos de Adán, la gracia está en tu labio. Adán, la gracia está en tu labio. Adán, la gracia está en tu labio. ede ti, yo soy el presidente puede verme. Gracias.